Solo tus pormos yo no lo sabría Miran que quiero ver la mano Siempre me contendía La realidad, no se empieza Siempre me contan La comida mía Yo soy un pormito yo no lo sabía Yo no soy yo Ella dice La realidad, la verdad La verdad La verdad Es que me contigo La verdad no ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!